He Fata, que en esta noche bendita se abran las puertas del cielo y de la tierra, conforme al poder de los salmos de millones, oh Dios todopoderoso, que tu voz se resuene profundamente en mi ser, activando las corrientes de abundancia que has reservado para mí. Con fe y esperanza, clamo por las riquezas prometidas en tu palabra, que los ríos de dinero fluyan vigorosamente en mi vida, trayendo prosperidad, salud y alegría. Que cada salmo leído y cada palabra pronunciada sean llaves doradas que desbloqueen el tesoro celestial. Señor, instruyeme a usar estas riquezas con sabiduría y justicia, para que sea un guardián fiel de los bienes que confías en mí, distribuyendo generosidad y amor por donde pase. Que mi gratitud se manifieste en cada acción, reflejando tu bondad y misericordia. Que esta oración active los mecanismos divinos de multiplicación. Que cada puerta cerrada de oportunidad se abra ahora, y que cada barrera al progreso y al éxito se disuelva bajo el soplo de tu gracia. Agradezco, Dios Todopoderoso, por escuchar mi clamor esta noche. Confío en tu providencia y en tu respuesta inmediata. Con el corazón rebosante y el alma llena de fe, recibo las bendiciones de riqueza que descienden sobre mí. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Su justicia permanece para siempre. En las tiniebras resplandece la luz para los rectos. Él es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene compasión y presta. Administra sus bienes con justicia. Por eso no resbalará jamás. Para siempre ser recordado. De las malas noticias no tendrá temor. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Afianzado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Esparce, da a los necesitados. Su justicia permanece para siempre. Y su poderío se desaltado en la gloria. Lo verá limpio y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos. Salmo 144 Bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Mi misericordia y mi castillo, mi refugio y mi libertador, mi escudo en quien he confiado. Él es quien sujeta a los pueblos debajo de mí. Oh Señor, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre semejante a un soplo. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Señor, inclina tus cielos y desciende. Toca las montañas y humeen. Despide relámpagos y dispersa a los enemigos. Dios, envía flechas y turba. Libérame de la mano de los hombres extranjeros, cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira. Oh Dios, a ti cantaré un cántico nuevo. Te cantaré con arpa de diez cuerdas. Tú eres el que da victoria a los reyes y rescata a su siervo David de la maligna espada. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres, cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira. Nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud y nuestras hijas como columnas labradas en las esquinas de un palacio. Estén llenos, proveyendo toda clase de grano. Nuestros rebaños se multipliquen en nuestros campos por millares y decenas de millares. Y nuestras vacas estén cargadas de crías que no haya muerte ni aborto ni gemido en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo al cual así le sucede. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Esta noche los salmos de millones abren caminos hacia la riqueza que Dios ha preparado para mí. Con fe veo las puertas de la prosperidad abriéndose. Ríos de dinero fluirán en mi vida. Esta noche Dios es mi fortaleza y mi riqueza. Los salmos me guían hasta tesoros inimaginables. Declaro que las bendiciones financieras son atraídas hacia mí por los poderosos salmos de prosperidad. A través de los salmos recibo la llave que desbloqueará ríos de abundancia en mi vida. Las promesas de Dios se realizan esta noche. Llenando mi hogar de riqueza y alegría. Que los ángeles de la prosperidad visiten mi casa. Trayendo ríos de dinero como los salmos prometen. Cada salmo que recito se transforma en una semilla de abundancia. Floreciendo en riqueza. La palabra de Dios es viva y eficaz. Abre todas las puertas de la riqueza para mí. Los salmos son mi mapa del tesoro. Cada verso me guía más cerca de la fortuna divina. Esta noche los salmos de millones me elevan a nuevos niveles de riqueza y éxito. Con fe recibo las llaves de los cofres celestiales y la promesa de riqueza eterna. Dios escucha mis oraciones. Los salmos de millones transformarán mi situación financiera hoy. Con cada palabra de los salmos se abre una nueva puerta de prosperidad frente a mí. Las riquezas del cielo fluyen libremente en mi vida. Traídas por la fuerza de los salmos sagrados. Esta noche los salmos son faroles que iluminan el camino hacia riqueza sin fin. La palabra de Dios es un escudo y una fortuna. Bajo su guía ríos de dinero me alcanzan. Con los salmos declaro que nada puede impedir mi bendición financiera esta noche. Cada salmo que recito planta la semilla de la prosperidad que florece abundantemente en mi vida. A través de los salmos cada paso que doy es un paso hacia la riqueza divina. Salmo 93 El Señor reina, se ha vestido de magnificencia. El Señor se ha vestido de poder y se ha ceñido. También afirmó el mundo y no se moverá. Firme su trono desde la antigüedad. Tú eres desde la eternidad. Alzaron los ríos. Oh Señor, alzaron los ríos su sonido. Alzaron los ríos su estruendo. El Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas. Más que las recias olas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad adorna tu casa. Oh Señor, a través de los años. Salmo 67 Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea reconocido en la tierra y en todas las naciones. Tu salvación, los pueblos te alaben. Oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones de la tierra. Los pueblos se alaben, oh Dios. Alaben la tierra. Dará su fruto. Nos bendecirá. Dios, el Dios nuestro. Dios nos bendiga. Los salmos de millones son la voz de Dios, ordenando abundancia en mi vida. Esta noche, cada salmo pronunciado abre una fuente de riqueza que fluye sin cesar. Bajo la luz de los salmos, mi vida financiera se transformará en un río caudaloso de bendiciones, como columnas labradas de las esquinas de un palacio. Que nuestros graneros estén llenos, proveyendo toda clase de grano. Que nuestros rebaños se multipliquen en nuestros campos por millares y decenas de millares. Y nuestras vacas estén cargadas de cría. Que no haya muerte, ni aborto, ni gemido en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo al cual así le sucede. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Hefata. Hoy los salmos de millones abren caminos hacia la riqueza que Dios ha preparado para mí. Con fe, veo las puertas de la prosperidad abriéndose. Ríos de dinero fluirán en mi vida esta noche. Dios es mi fortaleza y mi riqueza. Los salmos me guían hasta tesoros inimaginables. Hefata. Declaro que las bendiciones financieras son atraídas hacia mí por los poderosos salmos de prosperidad. A través de los salmos recibo la llave que desbloqueará ríos de abundancia en mi vida. Hefata. La promesa de Dios se realiza esta noche, llenando mi hogar de riqueza y alegría. Que los ángeles de la prosperidad visiten mi casa, trayendo ríos de dinero, como los salmos prometen. Hoy, cada salmo que recito se transforma en una semilla de abundancia, floreciendo en riqueza. Hefata. Hefata. La palabra de Dios es viva y eficaz. Abre todas las puertas de la riqueza para mí. Los salmos son mi mapa del tesoro. Cada verso me guía más cerca de la fortuna divina. Esta noche, los salmos de millones me elevan a nuevos niveles de riqueza y éxito. Hefata. Con fe recibo las llaves de los cofres celestiales. Dios me prometió prosperidad. Y los salmos son el camino hacia esa riqueza celestial. Cada verso de los salmos siento las puertas del éxito y la fortuna abriéndose ampliamente. Los salmos de millones me guían hacia riquezas ocultas que esta noche serán reveladas. Recibo la gracia divina que transformará palabras en oro y oraciones en ríos de dinero. Cada palabra sagrada de los salmos atrae fortuna y éxito para mi jornada. Esta noche, los salmos derramarán sobre mí una lluvia de riqueza sin precedente. Abro las manos para recibir el diluvio de riqueza que los salmos liberan. Los salmos son el aliento de Dios que llenan mi vida de abundancia y prosperidad. Cada salmo es una llave que desbloquea tesoros divinos, llenando mi vida de riqueza. Los salmos de millones son faros que guían mi alma hacia puertas inagotables de riqueza. Esta noche, cada salmo es una promesa divina de riqueza que se materializa en mi vida. A través de los salmos, mi fe se fortalece y mi prosperidad se multiplica exponencialmente. La palabra de Dios activa las bendiciones celestiales, inundando mi vida con bendiciones financieras. Los salmos me envuelven en un manto de riqueza. Siento la prosperidad envolviendo mi vida. Cada verso de los salmos es una ola de riqueza que barre toda escasez de mi vida. Esta noche, los salmos forman mi realidad, abriendo las puertas del tesoro celestial. Con los salmos, Dios establece un camino lleno de oro y oportunidades frente a mí. Los salmos son mis herramientas divinas para excavar montañas de riqueza escondida.